Dios les bendiga a todos en esta hora y gracias al Señor por darnos una oportunidad más de estar conectados nuevamente para que escudriñemos juntos la palabra del Señor ya se le dio lectura al capítulo que vamos a leer y a tratar de entender con la ayuda del Espíritu Santo de este hermoso libro de Daniel que bendiga cada una de sus vidas y que sea el Señor añadiendo lo que es su voluntad para cada uno de nosotros el Señor sin duda alguna siempre tiene algo preparado para nuestra vida en todo el sentido a través de la palabra a través de canto a través de una oración cada uno de nosotros tenemos algo personal con el Señor y de la misma forma también el Señor tiene algo personal con nosotros y si algo tenemos en común aparte de que todos tenemos algo personal con el Señor y el Señor con nosotros es que debemos aprender cada día más de la palabra para nosotros vivir en esta tierra todos los días necesitamos estar aprendiendo yo escuchaba personas que dicen yo ya no tengo edad para aprender pero la verdad es que mientras estamos con vida todo el tiempo debemos de estar aprendiendo cosas para vivir en esta tierra cuanto más para la vida que no va a ser por un tiempo sino una vida por la eternidad y es ahí donde el Señor en su misericordia nos ha dejado profecías escritas unas que ya sucedieron otras están sucediendo y otras que han de suceder si algo tenemos convicción es que la palabra toda tiene fiel cumplimiento y como cristianos tenemos que ser conocedores de muchas verdades bíblicas que si no es a través del estudio de la palabra a través de la búsqueda el acercamiento al Señor bajo esa iluminación del Espíritu Santo no podemos entender y si bien es cierto yo soy la que en este caso estamos viendo el libro de Daniela que está hablando pero la invitación es para todo como ministerio y todos estamos también dentro de esa bendición de poder estudiar la palabra y poder comprenderla cada vez que el Señor nos trae palabra es con el propósito que nosotros también escudriñemos más de su palabra que nosotros nos adentremos mucho más en lo que él quiere hacer en nosotros así que aún más tiempo todavía tenemos más que aprenderlo y por eso es que le digo que usted y yo tenemos la bendición de que somos hijos del Señor y es ahí donde la misericordia del Señor y es ahí donde la misericordia del Señor podemos entender muchas cosas que están en la palabra Él nos permite recibir conforme a su voluntad Él nos permite recibir conforme a su voluntad pero si hay algo que sí depende de nosotros y es el interés que nosotros pongamos por aprender de su palabra y por qué porque ahora en día y los tiempos que vienen aún más difíciles hay tantas mentiras ahí hay tantas falsas doctrinas hay tantas cosas engañosas que no están basadas en la palabra y que nosotros no debemos dudar ni tambalear en que es real y que no porque la palabra nos tiene toda verdad entonces si no estuviésemos en Cristo quizás pudiéramos leer la palabra pero no entendiéramos porque el entender no está solamente en leer sino en escudriñar así que con la ayuda del Señor pues vamos a a continuar ya con este capítulo 7 del libro de Daniel que se titula la visión de las cuatro bestias antes de comenzar aquí vemos que hay un número verdad hay un número 4 y dice bestias como sabemos que la palabra muchas cosas no nos las dice literal como son sino que de una forma figurativa profunda espiritual pero que con el Señor nosotros podemos entenderlo y y es ahí donde vamos a ver sobre esto que cuando dice bestias a que es que se está refiriendo entonces recuerdan que en el libro de Apocalipsis vimos sobre esto cuando habla de bestias y la forma como las describe está hablando de imperio bestia es un imperio y y cuando leemos sobre todo esto de los imperios es para que entendamos lo que va a pasar en tiempos finales por eso le repito muchas cosas ya sucedieron pero otras faltan por suceder y otras están sucediendo en estos mismos tiempos en Daniel 7.1 lo vamos a leer honrando al Padre el Hijo el Espíritu Santo y dice de la siguiente manera en el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto partimos de que ya adentramos a la segunda mitad del libro de Daniel y en la primera mitad de este hermoso libro profético veíamos las conductas de muchas personas principios esenciales del compromiso con Dios el no negar la fe el mantenerse en Dios el no tener arrogancia prepotencia no ser añorante del poder terrenal porque hay un Dios supremo que sobre todo los hombres y sobre todo el reino si se da cuenta y hemos estado atentos a todos los que hemos venido viendo de eso se trataba la primera parte del libro de Daniel pero acá es algo muy diferente aquí ya vemos algo más ya más profético en cuanto a lo que ha de suceder y en aquel momento veíamos que sobre esas personas sobre esos reyes había un juicio de Dios sobre su vida pues en algunos el Señor en su misericordia logró esa redención en ellos y que ellos reconocieran en otros pero más allá de eso pues repito habían unos principios esenciales ahí de de cuánto lo que el Señor hace a través del ser humano en aquel que está de cerca con él y en aquel que no lo está pero aquí ya estamos hablando de algo de unas visiones y sueños que tuvo Daniel mientras dice él estaba en su lecho vemos nuevamente a Daniel él continúa en este capítulo Dios tenía algo especial con Daniel él pasó de de una gestión a otra gestión y vemos acá nuevamente que en un capítulo más que está Daniel y a través de Daniel el Señor nos dejó esta profecía escrita entonces Daniel estando ahí en su lecho tuvo ese sueño y visiones y dice que la escribió y relató lo esencial lo principal del asunto y vemos en el verso 2 que dice que Daniel dijo y comenzó Daniel a narrar lo que había visto dice miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar vemos acá tratemos de de hacer escenas verdad para entender todo esto habla de un mar dice que que de los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar eso que dice gran mar ahí este se refiere al mar mediterráneo es decir hermanos que todo lo de la palabra tiene un área geográfica ya establecida y en este caso el marco geográfico de donde será digamos la zona cero de lo que ha de ocurrir en tiempos finales es el medio oriente y Europa no sé si muchas veces he escuchado por ahí no es que de Europa va a salir dice la gente y la gente a veces solo repite lo que escuchó verdad pero dicen eso porque esa es la zona geográfica digamos esa zona cero de donde va a iniciar eso que el señor ya profetizó ya reveló pero que si bien es cierto y es la zona cero pero no significa que solo tiene amplitud en el medio oriente en Europa no y continúa Daniel diciendo y cuatro bestias grandes vemos aquí ya menciona que cuatro bestias grandes y ya vimos el título que habla de cuatro bestias cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar si se fija aquí dice que era diferente cada una cada uno de esos imperios cada una de esas bestias tiene sus características pero todas tienen el mismo origen un origen satánico un propósito que es contrario a la voluntad de Dios eso tienen en común pero cada uno de ellos se ha manifestado de distintas maneras dice que la primera era como león y antes de que avancemos a como era la primera si se fija dice cuatro también ese número cuatro nos está revelando algo lo que le decía hace un momento si bien es cierto la zona cero donde va a partir geográficamente todo lo que ha de ocurrir en tiempo final incluso el que va a estar a cargo de ese imperio pero eso no significa que solo tenga implicación en esa área no sino que la implicación es a nivel global porque a nivel global habemos seres humanos a nivel global el señor está haciendo el llamado para que nos pongamos a cuenta con él no es que una área en específica el señor va a hacer juicio contra esa área y los que viven ahí no las promesas de dios si vienen a sus pies son para todos no hay excepción por eso dice de toda tribu pueblo lengua y nación porque dios no tiene excepción no es que dice los del continente tal y este continente no o los altos los bajitos no los blancos los morenos no dice eso es para todos así como el llamado para cumplir sus mandamientos es para todos si no obedecemos también las consecuencias y el juicio de dios sobre cada una de las desobediencias del ser humano es para todo y es lo mismo los juicios también que han de venir a esta tierra es para toda la tierra no sólo para la zona donde ha de comenzar esto que ya estamos hablando verdad de ese último imperio que se ha de manifestar entonces dice que la primera era como león y tenía alas de águila vemos aquí que habla de un león y que habla de un águila entonces este vemos acá que cuando habla de un león está hablando de algo que es grande poderoso verdad no se ha escuchado usted que dice el rey de la selva igual Jesucristo dice el león de la tribu de judá porque porque león tiene liderazgo tiene liderazgo entonces este vemos acá que habla de ese león y dice también que tenía alas como de águila entonces el león es eso la autoridad el gobierno es algo superior es algo glorioso pero también recordemos que es el águila el águila es una ave majestuosa superior entre todas las aves pero veamos ahí lo que pasó dice yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en siesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre vemos ahí que en esa transición que hubo de quitarle las alas es decir vemos que en si aquí habla de bestias que habla de imperio pero realmente la bestia que gobierna sobre todas las bestias pues está refiriéndose al hombre y y y vemos esta parte acá que habla de esa transición verdad y quitarle esas alas y recordemos que en apocalipsis 7 siempre hablando de estos imperios hablaba de que de egipto de asiria babilonia pero que babilonia fue muy particular porque vamos a ver algo acá si acá bien es cierto habla de cuatro bestias de cuatro imperios pero estos imperios tenían un nombre y asignado el imperio uno se refería al imperio al imperio babilónico el imperio dos a los medos y los persos el imperio tres a grecia y el imperio cuatro roma y de este mismo imperio salen los demás conectados de los que hemos hablado ya anteriormente en apocalipsis entonces vemos acá que cuando está hablando de este león y de esas alas que eran como de águilas se refiere a cual imperio al imperio babilónico entonces por eso si bien es cierto en lo que menciono que en apocalipsis 7 habla de de esos imperios que egipto que asiria que babilonia pero es que babilonia tenía algo bien particular porque tenía algo particular babilonia porque ellos no solamente gobernaban por gobernar ellos no era solo por tener el poder y ya no sino que ellos abarcaban en cuanto a la cultura arte educación ciencias o sea eran bastantes complejos recordemos que daniel fue llevado babilonia ellos estaban preparando gente en ciencias en sabiduría eran bastante complejos ellos no estaban enfocados solamente en que en gobernar y tener un poder no ellos estaban enfocados en muchas áreas más era complejo entonces aquí está aquí es donde está lo interesante de que esta bestia la describe como un león que tenía alas de águila y las descripciones que menciona ahí que le fue dado corazón de hombre es decir tenía bastante esencia en cuanto al avance de los intereses del hombre y aquí viene lo que ya es una segunda bestia y aquí otra bestia semejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así levántate devora mucha carne vemos acá que estamos hablando de una segunda bestia de un segundo imperio que imperio era este este imperio eran los medos y los persas y y cuando habla de ese oso de la forma que tenía esta segunda bestia es decir que ellos fueron un imperio muy poderoso incluso más poderoso que el imperio de babilonia ya mencionamos que babilonia era bastante complejo en cuanto a su manera de gobernar que no era solo el poder sino que cubría lo demás verdad cultura arte educación ciencias era bastante complejo este imperio pero el imperio medos y persas era aún más fuerte era más poderoso que el de babilonia porque si hemos leído el libro de ester en el libro de ester al principio habla de este imperio y habla que tenía 127 provincias donde reinaba entonces este imperio en que era grande en que era enorme en su área geográfica imagínese de cuánto espacio geográfico estamos hablando y es por eso que dice que era un oso que era grande y que era fuerte pero sabe por la razón por la cual gobernaba tan ampliamente es porque tenía que esos pies grandes que dicen las palabras su poder era expansivo abarcaba mucha área geográfica el imperio babilonia no abarcaba toda esa área geográfica pero además de lo que ya mencionamos de esta segunda bestia dice ahí en el en el texto que hemos leído en el texto 5 verso 5 que tenía tres costillas en su circo que quiere decir esto que tomaría tres naciones adicionales para alcanzar su tamaño completo es decir no era no eran suficientes a 127 provincias no también hay que tomar esas tres naciones adicionales para alcanzar su tamaño completo era era muy destructivo pues este imperio no solamente gobernaba por poder sino que causaba miedo y por eso es que dice a la parte final y le fue dicho así levántate y devora mucha carne es decir había causaba demasiado miedo en las personas que estaban en ese momento de ese imperio de los medos y los persas que era el de la bestia que veía Daniel en esa visión en forma de oso y la descripción que ya mencionamos que ya leímos en el verso 6 dice después de esto mire y aquí otro semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio aquí ya está hablando en el sentido de la imagen de esa bestia distinta verdad cual era la primera que era como león y tenía alas como de águila la segunda era como oso pero ya la tercera era semejante a un leopardo leopardo o tigre entonces cuando ya está hablando de esta tercera bestia a qué imperio se está refiriendo al imperio de grecia y porque era único este imperio porque tenía cuatro cabezas así dice la el el texto ahí que tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio vemos ahí que qué es lo interesante de cada uno de estos imperios que uno tras otro venía haciendo cosas más grandes se venía siendo más expansivo más poderoso pero que todos estos imperios en su momento han tenido que dejar de dejar de funcionar en su momento porque si bien es cierto el hombre hace muchas cosas pero llega hasta donde Dios se lo permite muchos imperios mucha fuerza de gobierno pero llega hasta donde Dios lo permite el verso 7 después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las sobras sollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos vemos acá que Daniel ya había narrado sobre las primeras tres bestias que él vio en ese sueño en esas visiones que tuvo en la noche pero Daniel entre más detalles en la cuarta bestia porque todo lo que continúa adelante de lo que ya hemos leído va a hablar de esta cuarta bestia y como la describe porque las demás no es que era agradable verlas pero dice que que era espantosa y terrible entendamos la parte de ser espantoso y terrible es decir algo abrumante algo extremadamente impactante y a qué se está refiriendo esta cuarta bestia al imperio romano se está refiriendo al imperio romano este fue el que llamó más la atención de daniel y que todo lo que vamos a leer a continuación es en relación a esto dice que tenía diez cuernos recordemos lo que estudiamos en apocalipsis que esos diez cuernos son esos diez reyes obviamente si son reyes pues estamos hablando de reinado recordemos a la bestia que vimos en apocalipsis que hablaba de de esto de esos diez cuernos daniel ya había presenciado algo sobre estos imperios pero había algo que se le había sido revelado para tiempos finales y cuando estudiamos apocalipsis tres se hablaba de de esos que vemos este imperio que está en épocas diferentes y que cuando menciona ese siete donde dice que mencionaba de los que lo formaban y tres eran como delegados para sacados y hablamos y se recuerdan que veíamos en apocalipsis que este imperio aparenta santidad sea prodigio por eso dice que aún hasta los escogidos pueden ser engañados pero no es real no es de dios no es de dios porque porque si algo tuvimos claro en el libro apocalipsis es que el reinado al que dios quiere que nosotros formemos parte es aquel que viene a través de la salvación de la redención aquella vida que nos acuplemos al carácter que él tiene para nuestra vida que ese carácter va reflejado a través de esos mandamientos que ya nos estableció para cada uno de nosotros entonces vemos que este imperio cualquiera puede decir no pero el imperio romano y desde el tiempo que sabemos que existió lo de Roma y todo eso es que eso es lo interesante de este imperio que se manifiesta en épocas distintas y es a través de esa misma manifestación de ese imperio en el verso 8 mientras yo contemplaba los cuernos es aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas eso que dice que tenía ese cuerno esos ojos esto no lo tenía en los imperios anteriores y que no quiere decir eso de tener ojos como de humanos se trata que de una fuente de conocimiento en abundancia de información es decir así es la estrategia de esclavizar a la humanidad esa es la estrategia de esclavizar a la humanidad de se cuenta en estos tiempos que información no tienen de nosotros si en estos tiempos todas las cosas para todo asunto para toda diligencia y le están pidiendo un montón de información en aquellos tiempos imagina usted en aquellos imperios que tenían ahí un un archivo por cada persona no ahora sí qué tipo de sangre su estado civil este posesiones profesión hasta cuántos integrantes son en su familia y cuántas cosas más vemos en nuestra realidad entonces y nos damos cuenta de que es a través de esto que esto es diferente este imperio a los anteriores o sea tiene información información por toda la forma verso nueve estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente vemos aquí que si se fija ahí dice que después de lo que vio esos son ese cuerno como ojos de hombre dice que estuvo mirando y vio esos tronos y vio sentado un anciano de día quien es el anciano de día se refiere a dios padre se refiere a dios padre y cuando habla de que se sentó y habla de esos tronos y todo eso se refiere a gobiernos y juicios el señor ha prometido muchas cosas para los que estemos en los caminos de él y seamos fieles hasta el final pero para todo aquel que camine en desobediencia en contra los propósitos de dios que se deja guiar por los propósitos satánicos estos también tienen esa sentencia ya tienen ya decretado ese juicio que el señor ha de tener con su vida y en el verso 10 dice un río de fuego procedí y salía delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos mire el juez se sentó y los libros fueron abiertos que nos quiere decir eso a los libros que en los libros se registran las obras en los libros se registra todo lo bueno y se registra también las malas acciones para de las cuales un día hemos de dar cuenta delante del señor entonces fija que cuando tiene un si alguna vez ha tenido algún proceso jurídico o de cualquier tipo verdad y ante cualquier situación se tiene información se tiene algo por lo cual lo han citado por lo cual lo están procesando o por lo cual verdad le han abierto un un proceso hay un expediente algo escrito y la persona en el sentido de lo que está sobre su vida se tiene que pronunciar y sobre eso también se va a dar un fallo se va a dar una sentencia eso es lo humano para que lo entendamos en lo celestial porque eso en cuanto a adecuamiento de las leyes en cuanto a la manera de las prohibiciones que hay y las cosas que se permiten humanamente pero de la misma manera así como están también esas normas morales están también esas normas jurídicas están las normas espirituales las cuales el señor ha trazado para usted y para mí que nosotros tenemos el libre albedrío de obedecer o no obedecer pero independientemente las obedezcamos o no un día hemos de dar cuenta y ahí está anotado todo todas las cosas pobreando pequeñas que sean anotadas en ese libro y seguirán anotándose a medida nosotros aún sigamos con vida y sigamos haciendo cosas en esta tierra y por eso dice si los libros fueron abiertos ese juicio de Dios al que nadie quiere llegar porque como iglesia nosotros nos queremos evitar estar en ese juicio verdad en ese juicio del gran trono blanco sé que de lo que estamos escambiando al señor nadie quiere estar ahí nadie y así como le repito se registran las cosas que no están bien delante del señor y de esas han de darse cuenta también todas las cosas buenas que se hacen agradable delante del señor están siendo registradas para un día ser recompensadas pero como estamos hablando de estos imperios de cómo actúa el enemigo a través de la vida humana para contradecir los propósitos de Dios de que hay juicios sobre todos los que pertenezcan a estos imperios y que secunden los planes del enemigo hay juicios hay juicio declarado para ellos ya en el verso 11 yo estaba yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego del juicio de Dios todo aquel que no esté en el propósito de él nadie se escapa y caer en manos del Dios vivo la misma palabra dice que horrenda cosa es porque si se cae en manos del enemigo usted sabe que Dios pelea por nosotros pero si se cae en manos del Señor quien nos va a librar de la mano del Señor como humano nadie nadie es superior a Dios y si algo debemos tener claro es que lo que no es de Dios se levanta y repito llega hasta donde Dios permite pero llega un momento donde es destruido por quien por Dios y ahí lo confirmamos en lo que dice en este versículo porque dice que su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego la sabiduría de Dios debe estar en nuestra vida nadie quiere estar en algo que va a ser destruido verdad todos queremos estar en algo que es eterno el reino de mi Dios eterno el del enemigo no lo que si es eterno es la consecuencia de esa desobediencia lo que si es eterno es lo que va a pagar esa alma por no hacer los propósitos de Dios verso 12 habían también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo veamos esto había también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo es decir que en su momento esto es lo que decía que el imperio romano puede decirse no es que el imperio romano fue en su tiempo pero las manifestaciones de ese imperio de esa cuarta bestia se presenta de manera en tiempos distintos verso 13 miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él vea acá daniel vio esto y dice que un hijo de hombre a quien se refiere uno como un hijo de hombre a jesucristo y sé que vino hasta el anciano de días y dijimos quien es el anciano de día dios padre verso 14 y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido veamos acá todos estos imperios cada uno de ellos fue que juzgado por sus obras pero viene y en la misma visión daniel ve que vino que jesucristo delante de dios padre y que se le fue entregado del que dominio gloria y reino por eso es que nosotros en cual imperio en los imperios no vamos a querer estar en cual reino en el de cristo en el de cristo porque viene jesucristo y se le acerca a dios padre recordemos el reinado milenial donde jesucristo con su iglesia que ahí entramos nosotros por la misericordia del señor si somos fieles hasta el final estaremos en ese reinado milenial si si se fija para los que están en cristo no dice ahí que viene algo que la consecuencia del pecado es muerte la vida de dios es vida eterna catorce y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos ya lo leímos verdad naciones y lengua le sirviera su dominio dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido verso quince se me turbó el espíritu a mi daniel en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron el impacto que tuvo daniel con todo lo que estaba viendo fue extremadamente fuerte dice ahí que se turbó su espíritu estaban viendo la ilustración de todos estos imperios y a la misma vez también la recompensa a la misma vez la asignación que el padre establecido para el hijo en ese reinado milenial el dice me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas 17 estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra porque dice cuatro reyes porque cada imperio lógicamente tiene su gobernante tiene su representante está dirigido por alguien y del imperio que habla para tiempos finales se recuerda en apocalipsis que vimos quién va a ser el líder el anticristo 18 después recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre es decir todos estos imperios que se levantan de parte del maligno serán que vencido por quién por nuestro señor 19 entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las sobras bollaba con sus pies así mismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y bocas que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros sabemos que esa boca y lo vemos también en el libro apocalipsis hablaba que blasfemia delante del señor o sea todo lo que describe daniel era tan impactante ver esta cuarta bestia este cuarto imperio que nos dice esto que la fuerza con la que el enemigo se ha de levantar en los últimos tiempos es más impactante que los imperios anteriores y veía yo en este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía pero recordemos también lo que vimos en apocalipsis con eso que hacía guerra contra los santos y los vencía pero cuando habla de vencía habla del cuerpo no del espíritu que la palabra dice que el que muere en cristo ganancia coronado su carrera 22 hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del altísimo todo esto también lo vimos en apocalipsis y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino por más que el enemigo se ha levantado aún venciendo a los santos repito en el cuerpo no en el espíritu no el alma va a venir el momento donde Dios haga justicia por los santos por todos aquellos que han muerto por su causa y reciban su recompensa porque el juicio es para los desobedientes para los que están en contra los propósitos de Dios pero para los que estén en los caminos del señor en obediencia a él que recompensa galardón victoria dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará trillará y des pe das hará y los diez cuernos significan que aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y estos tres reyes derribarán el veinticinco y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo vemos aquí que dice y serán entregados en su mano en la mano de quien del señor del que trae juicio para la tierra por la desobediencia por la blasfemia y cuando dice tiempo se refiere a un año y tiempo se refiere a dos años sumemos un año más dos años son tren y medio tiempo que es medio año y recordemos tres años y medio que la palabra habla de el primer tiempo de tres años y medio y el segundo tiempo y sabemos que un tiempo es de tribulación y el otro es de gran tribulación entonces aquí también nos está hablando sobre esos tiempos y vemos acá en el verso 26 pero se sentará el juez y les quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin vemos acá que dice que se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin como en estos tres años y medio en este tiempo tiempo y la mitad de un tiempo este llegará ese tiempo vencerá y serán juzgados por quien por Dios todas las consecuencias que vienen por lo que ellos están haciendo pero llegará ese tiempo el final donde será quitado ese dominio ese imperio es tan poderoso pues obviamente recordemos lo que hemos visto también anteriormente de que es un imperio que se manifiesta hasta con prodigio con cosas que cualquiera puede convencer si no está firme en las cosas de Dios por las cosas que se le van a ser permitidas porque todas las cosas que haga es porque Dios las permite y el poder que tiene es limitado permitido por Dios y si bien es cierto en ese tiempo donde estará gobernando este imperio este cuarto imperio que se ha de manifestar también en ese momento final que viene desmenuzado del cual imperio recordemos cual era el cuarto Roma entonces pero que este imperio como todos los demás imperios tiene su fin tiene su fin porque ahí dice que pero sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin lo que mal inicia dice un dicho por ahí mal acaba y es real el espiritual es real 27 y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán 28 aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mi Daniel mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó pero guardé el asunto en mi corazón hasta aquí fue lo que narró Daniel de lo que había visto y veamos acá algo interesante que dice que Daniel se turbó y su rostro se demudó es decir cambió de color se perturbó quedó impactado pero vamos acá lo que dice pero guardé el asunto en mi corazón pues muchas cosas ya habían de manifestarse hasta el tiempo de Daniel pero muchas cosas eran para tiempos finales ahora bien Daniel tuvo su tiempo verdad pero después vino Apocalipsis que fue escrito por quien por Juan y para el tiempo de Juan y recordemos que ya mencionábamos también aquellos imperios Egipto Asiria Babilonia los Medos y los Persas y Grecia o sea todos estos para el tiempo de Juan ya habían existido pero ahí entró cual el sexto que era cual Roma y que ese reaparece como el séptimo incluso en el mismo Apocalipsis habla de un octavo y estamos hablando del mismo entonces cuando vemos acá que si estamos atentos ahí a las descripciones de cada imperio antes de esto que comienza a narrar Daniel Egipto y Asiria que nos dice ya habían estado antes porque quien empezó a hablar de quienes de Babilonia de los Medos los persas y Grecia y Roma eran cuatro bestias recordemos las que vio Daniel en la visión y para retroalimentar como era la primera bestia que vio Daniel como león y tenía alas como de águila como era la segunda semejante a un oso como era la tercera semejante a un leopardo y tenía que tenía cuatro cabezas entonces vemos ahí que de cada uno tenemos que la descripción de como era pero que cada una representaba dijimos que el primero Babilonia segundo Medo y persa el tercero Grecia y el cuarto Roma y vamos a dar un pequeño resumen sobre todo este capítulo para ir cerrando ya la aplicación de este capítulo 7 de Daniel tenemos tenemos que tener claro sobre lo de las cuatro bestias que hemos visto los cuatro imperios y que es fundamental que este libro la narración sólo establece el escenario en que Daniel recibió las visiones registradas sino también la credibilidad de Daniel y su posición de prominencia en Babilonia la visión registrada aquí ha influido la mayoría de los escritos apolípticos posteriores constituye un esquema general de los acontecimientos futuros y da sentido a la profecía respecto al reino de Cristo y su regreso es decir en un resumen la visión de Daniel en este capítulo y su relación con la visión de Nabucodonosor la visión posterior de Daniel pronto la visión de Daniel cambió a un universo paralelo la escena del juicio que ven la contraparte celestial del dominio terrenal de las bestias los reyes el verdadero rey el anciano de día es una expresión que se utiliza aquí en la escritura solamente y mencionamos ahí verdad que el anciano de día se refiere a dios padre que posee autoridad general y su poder supremo a diferencia de los gobernantes paganos que se representan como bestia se describe a dios en términos humanos como inherente superior su vestido dice que era blanco lo cual refleja su santidad habla de su pelo que era como lana limpia dirige la atención hacia su vida eterna y la sabiduría que tiene el señor verdad la frase llama de fuego y fuego ardiente se utiliza en la descripción del trono del señor donde él toma su asiento como juez lo que sugiere la pureza inaccesible de su santa presencia la descripción del trono con ruedas recuerda este lo que menciona en ese que habla del 1 al 15 al 21 cuando podamos ahí leer también para que profundicemos un poco más y en esta sala del tribunal trono los juicios son definitivos y no pueden ser anulados por los seres humanos eso también ya lo comprendimos porque lo que el señor establece pues como humanos no lo podemos manipular verdad ni lo podemos evitar y por último a quien venía como un hijo de hombre se le dio que dominio gloria y reino verdadero y eterno vemos aquí varios aspectos que indican la divinidad de aquel que venía como un hijo de hombre recordemos que dijimos que era jesucristo lo más importante que jesús asumió personalmente el título de hijo de hombre en referencia a el mismo y el título refleja su reenca su encarnación su identificación con la humanidad debido a la obediencia del hijo del hombre hasta la muerte y muerte de cruz dios le dio nombre que es sobre todo nombre ante el cual todos un día se inclinara y lo que mencionaba de los santos del altísimo es decir que recibirán el reino poseerán el reino eternamente y para siempre aunque estos santos no se les identifica con claridad vemos ahí que no especificaba nombres pero son siervos del dios verdadero que estarán enreinados que reina por una eternidad y el intérprete explica que la cuarta bestia un reino que sufrirá diez reyes el cuerno pequeño que se levanta entre estos diez también simboliza un reino que a tres reyes derribará y que a los soberbios también sus características incluyen tener ojos como de hombre y ser abierto quiere decir eso de la arrogancia verdad que hay en los que gobiernan que no están en la voluntad de dios su apariencia tal vez exaltarse a sí mismo a la prominencia pública y pues recordemos que es distinto al reinado de cristo porque dios establece y hace cumplir un periodo limitado durante el cual este reino puede operar es decir tiene su inicio tiene su final pero el reinado de cristo no es así así que nosotros eh busquemos más sobre la luz de la palabra de este capítulo entendamos bien cuando habla de estas bestias de estos imperios sus manifestaciones y para que seamos entendidos que nos guardemos y tengamos claro lo que viene para tiempo tiempo finales en nuestros tiempos hay muchas cosas ya sucediendo que todo solamente nos hacen entender que estamos en las señales de los últimos tiempos y más allá de estar pendiente cuáles son esos últimos tiempos que cosas han de suceder lo importante es que cómo está nuestra alma delante del señor pues si el señor permite que estemos más tiempo en esta tierra porque recordemos que el señor es que establece el tiempo para cada una de nuestras vidas pues muchas cosas más seguiremos viendo pero sabemos que el señor también nos puede nos puede llevar de esta tierra de otra manera así que nosotros pues tenemos que estar listos recordemos que todas estas manifestaciones de las que habla de lo que se va a hablar igual de la tribulación de la gran tribulación como iglesia pues el señor ya habrá llevado a su iglesia no pasaremos eso así que por eso nos debemos guardar para el señor para ser librados de todo lo que viene para esta tierra el señor se lo mostró a daniel el señor se lo mostró a juan y cuantas profecías más que tenemos en la palabra de lo que el señor ha revelado para su pueblo así que esto es necesario que lo sepamos para que también pregonemos el evangelio y le expliquemos a las personas todo lo que viene pero eso no significa que nosotros estemos pensando en pasar eso porque antes de que todo acontez todas estas cosas acontezcan que ha de pasar que el señor ha de llevar a su iglesia antes de esa tribulación y de esa gran tribulación de ese gran caos que viene para la tierra que démosle al señor que nos ayude para para encaminarnos conforme sea su voluntad que nos ayude cada día a caminar conforme a su carácter conforme a sus mandatos y que con ayuda de él pues estemos listos por cualquier situación recordemos nuestra estadía no es en esta tierra aquí solamente estamos como dicen de pasada y el señor sabe cuánto tiempo lo nada ni 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 Gracias por ver el video.